Celine Dion anunció que volverá a los escenarios pese a su enfermedad. Así lo afirmó la artista de 56 años en una entrevista con la cadena estadounidense NBC que será publicada completa el martes. Voy a volver a los escenarios, aunque tenga que gatear, aunque tenga que hablar con mis manos. Lo haré, lo haré. Yo soy Celine Dion, porque hoy mi voz será escuchada por primera vez, no porque tenga que hacerlo o porque necesite hacerlo, sino porque quiero. La ganadora del premio Grammy padece un síndrome que causa rigidez en los músculos del torso y las extremidades y que puede generar espasmos severos. La entrevista tiene lugar poco antes del estreno del documental sobre su vida Yo Soy Celine Dion, que se estrenará el 25 de junio en la plataforma Amazon Prime. En diciembre de 2022, la cantante de éxitos como My Heart Will Go On anunció que había sido diagnosticada con el síndrome de persona rígida, un desorden progresivo autoinmune y que no tiene cura. Su tratamiento, sin embargo, puede ayudar a controlar los síntomas. La cantante tuvo que cancelar una gira programada para 2023 y 2024 al no sentirse con la suficiente fuerza para llevarla a cabo.